Pues Sandra es un ser, una energía, más que un hombre, que descubrió una forma interesante de vivir la vida a través de la práctica de yoga. Me ha confrontado con muchas cosas, pero siempre detrás ha estado como un corchón muy amoroso que me ha mostrado, pues que realmente estamos acá para vivir bien en YouTube y compartir esa bien en YouTube sin ningún interés, sin ningún propósito, sin buscar nada a cambio. Por una situación personal, una situación de enfermedad, en ese momento creí que era una enfermedad y empecé con la meditación y luego tuve un proceso muy interesante, estuve afuera, luego regresé acá y estudié. Justo en este momento siento que todo ha sido un gran regalo porque he podido descubrir a través de la práctica que no existe la enfermedad como tal, sino que se necesita aumentar y entonces de la mejor forma, de la más simple, de la mejor que puedo, la que sé, pues he tratado de compartir eso que ha sido para mí una gran experiencia con la práctica y con otros. Realmente yo me he enriquecido de muchas cosas y ahora después de aprender un poco de yoga hay otras cosas como que hago una mezcla de varias con las que yo me siento como más feliz e identificada, pero un aspecto muy importante es la meditación, como la gran medicina es la meditación permanente. Estoy estudiando ahora con unas grandes maestras el tema de sanación y busca personal a través de los cristales. Los cristales son unos genios que estuvieron, que llegaron antes a la Tierra, antes que nosotros y tienen como dentro de sí su energía en la naturaleza, tienen toda la sabiduría, la experiencia de todo lo que ocurre en la Tierra. Lo que más me ha enriquecido es escuchar a los maestros, mi exploración por los cristales y la práctica misma. Cuanto más sencilla se hace la práctica yoga, yo personalmente he descubierto que entre más sencilla se hace es más en lo que se ahora hizo, lo aprendí por un gran maestro. Es la conciencia de vivir plenamente, de comprender que cada situación que experimento es como es, está vacía de significados, sino simplemente es una experiencia y hay que sentir mucha gratitud por tener vida para tenerla. Entonces como que la práctica es lo que me sostiene, lo que me levanta, lo que me lleva por la noche a dormir, como que sueño, compartir, estar juntos y respirar juntos y no importa si hacemos 20, 100 posturas o ninguna. La práctica es estar hablando a las dos, la práctica es decir lo más sabio para los que van a escuchar esto, que no venga como desde mi intención de querer ser alguien, sino que realmente sea algo que sea desde el corazón y que no escuche el corazón del otro. La práctica te enseña que el maestro está adentro, aunque no siempre seas consciente de hecho. Pues eso es como la práctica para mí. Sí. Sí. ¡Gracias!